¿Qué pasa con el mercado de precios y retracción de los mercados? Pero bueno, son circunstancias difíciles, pero ya digo, la cooperativa se prepara para afrontar estos momentos también. Más allá de que la importancia del mercado interno, esto es muy determinante que está pasando con los mercados internacionales a los cuales yo me refería. Conapro le presentó su nueva campaña publicitaria que tiene como protagonistas a los productores lecheros. Gracias por ver el video.